Y llegó el momento de la electrónica. Desde el núcleo de sonido, Calambre DJ toma la palabra. Calambre, ¿qué nos vas a descubrir hoy? Hola Kira, gracias. Pues hoy vamos a hablar de Iñaki Marín, un tipo que empezó haciendo bandas sonoras para películas porno. Luego también sonidos para cuñas un poco casposas, pero después de estar trabajando años, años, ahora es un gran DJ, es un productor que se va hacia el minimal, que le gusta mucho el chocolate, comer chocolate, y es un valor en alza de la electrónica nacional. Iñaki Marín es un chico que dice hacer música en su casa, en los ratos libres que tiene. Empecé aquello más o menos a los 13 años, a trabajar en un estudio de producción como auxiliar. Cambié de sector, empecé a trabajar en un estudio de doblaje, haciendo bandas sonoras para películas porno y para cosas así. Y al cabo de unos años me reprendí otra vez, me encontré con Jaume, que es el dueño del sello regular, y ahí empezamos un proyecto. Realmente la gente que está ahora haciendo cosas, por ejemplo en Barcelona, como son la gente de Factor City, o la gente de regular, de Pulse Week, de sellos que ahora están teniendo un poquito el auge, son gente que lleva muchos años trabajando en la música en realidad, no son gente que ha llegado ahora. Parece ser que estamos volviendo a una situación parecida a la que hubo en el 92, 93, que es cuando hubo la explosión, digamos la explosión de electrónica en España, y ahora está pasando algo parecido, hemos pasado un letargo como de Tecno 140, 150, 160 BBs durante muchísimo tiempo, y ahora parece ser que ha llegado el momento que la gente está un poquito más abierta a escuchar nuevas cosas. Yo hago electrónica de baile simplemente, y ahora mismo me considero dentro de la familia del Minimal, quizá por los sellos con los que estoy trabajando. La mayor alegría, hostia, hacer un disco para Calambre. No, en serio, no te lo digo en serio. Y ante eso solo podemos decir... Palabra de Calambre. Llegó el momento de ponerse serio.